Bienvenidos al Dr. Tiberio Torres, experto en Derecho Tributario. Dr. Torres, muy buenos días. Hemos hablado en las últimas semanas con varios expertos en economía ecuatoriana. Hemos escuchado también al propio Presidente de la República, al Ministro de Finanzas, al ex Ministro de Finanzas y a diversos funcionarios. Hay unanimidad en ciertas cosas que se está dando. Para citar algunos de los nombres concretos en la parte de analistas, Augusto de la Torre y Alberto Dajic, que son asesores directo del gobierno de Lenín Moreno, coinciden en el tema que vamos a plantearle. Alberto Acosta Burneo también opina lo mismo. Él es coeditor de la importante revista Análisis Semanal y el propio gobierno nacional, como hemos señalado. Se habla de algo que aparentemente es inminente e ineludible para un próximo gobierno. Una reforma tributaria, una focalización de subsidios, reformas fuertes a la seguridad social en Ecuador y también hay una cierta unanimidad en cuanto a que la dolarización tiene que mantenerse y se advierten más bien sobre amenazas que indirectamente a través de propuestas de algunos de los candidatos a la presidencia de la república que se estarían planteando y que constituirían una amenaza a la dolarización en Ecuador. Quisiéramos hablar sobre estos temas empezando con lo principal y de la cual área en la cual usted tiene mayor experticia, una reforma tributaria. ¿Qué es lo que el gobierno estará cosiendo? ¿Qué se puede proponer para Ecuador como uno de los instrumentos para asumir de una mejor forma? ¿Se espera el futuro de este país? Bienvenido. Parece que su micrófono está desactivado. Tenemos algún problema con el audio del doctor Tiberio Torres. Ahí me escucha. Ahora sí, adelante por favor. Perfecto, perfecto, así está más cómodo. Le saludaba en primer término, estimado ingeniero, a usted y a la audiencia de Antena 1. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Respecto de los temas que usted ha propuesto y que han sido ya motivo de varios análisis por parte de expertos en el Ecuador, yo no puedo sino coincidir en el hecho de que la situación actual del país, que se ha visto además agravada por la pandemia que estamos viviendo desde el mes de marzo, hacen inminente, hacen necesaria, yo diría incluso vuelve en obligatoria una reforma tributaria. Tanto más cuando se conoce que es una de las exigencias, uno de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional para continuar con el programa de desembolsos que se encuentra realizando a favor del país. Ahora, si bien es necesaria esa reforma tributaria, yo diría que esa es la única certeza que tenemos ahora mismo. No existen señales claras de parte del gobierno respecto de cuáles serían los temas que puntualmente tocarían esa propuesta de reforma tributaria. Yo, sin embargo, voy a atreverme a decir algunos temas que creo que serían necesarios, sean revisados en ese proyecto de reforma tributaria que debe dejar propuesto el actual gobierno. Yo diría, es más, en un acto de responsabilidad sería necesario que este gobierno, antes de las elecciones, incluso ya presente el proyecto de reforma tributaria, y también en un acto de responsabilidad en la actual Asamblea, lo ideal sería que ya lo discutan y resuelvan sobre el mismo. Sin embargo, los vientos políticos, ustedes conocen, hacen que el ambiente ahora mismo sea turbulento y habrán dificultades seriamente para que ese proyecto sea tratado por la actual Asamblea. Ahora, doctor Tiberio, muy buenos días. ¿Hacia dónde apunta? Ya hemos escuchado, le hemos escuchado además al ministro de Economía, incluso antes de llegar a asumir este cargo sobre las distintas apreciaciones respecto de lo que se debería hacer a mediano y largo plazo. ¿Hacia dónde cree usted que debe apuntar esta reforma tributaria? ¿Se habla del incremento del IVA, de eliminar las exenciones tributarias? Sin embargo, ¿hacia dónde debe ir? Sobre todo pensando la situación económica que muchísimas familias están atravesando en este momento, lo que golpea directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Algo muy claro, doctor Torres, antes de darle la palabra y que lo ratifica en declaraciones preliminares el actual ministro de Economía, es que se intentará eliminar en forma definitiva el impuesto a la salida de divisas. Es de lo poco muy concreto que se ha dicho. Sí, me parece que ese anuncio en específico del gobierno, a través del ministro de Finanzas, por fin echarle un ojo al tema del impuesto a la salida de divisas, yo creo que es necesario que se cumpla. Más allá de las visiones que pueden haber en algunos sectores respecto del impuesto a la salida de divisas, por ahí he escuchado con preocupación que uno de los precandidatos presidenciales anuncia incrementar el impuesto a la salida de divisas, lo cual ciertamente... Digámoslo con nombre y apellido del señor Arauz, que me parece que propuso el 27% de impuesto como salida de divisas. Exactamente, lo que parece ciertamente preocupante. Es más, yo diría, lo cual me parece que demuestra que el señor Arauz no tiene un conocimiento de lo que en la realidad ocurre en la economía nacional. Más bien, todos los datos apuntan a indicar que la medida acertada es, por fin, tender a una eliminación del impuesto a la salida de divisas, que en lugar de cumplir con el objetivo de retener las divisas en el país, más bien han generado un ambiente de nerviosismo que han producido el efecto contrario. A lo largo de la vigencia del impuesto a la salida de divisas se ha visto que más bien lo que ha ocurrido es que las divisas han salido en mayores volúmenes, que nunca pese a la vigencia del impuesto. Yo creo que el hecho de desmontar, por fin, definitivamente, este impuesto se constituirá una señal clara de parte del gobierno hacia el sector inversor, sobre todo, y sobre todo, diría yo, al sector inversor extranjero, respecto de que estamos por fin, o estaríamos por fin, adoptando una política de apertura hacia la inversión desde fuera. Por lo tanto, este anuncio relativo al impuesto a la salida de divisas y el hecho de eliminarlo, aunque sea paulatinamente, porque entiendo y concuerdo ahí con el ministro Pozo, es imposible, dadas las condiciones económicas actuales, eliminarlo de un solo golpe, hay que hacerlo paulatinamente, no obstante, me parece que sí es una medida necesaria. Respecto de las otras medidas que podrían tomarse, si se ha escuchado, por ejemplo, el hecho de que una de las medidas posibles sería una revisión del impuesto al valor agregado, medida con la cual yo, en particular, no he compartido nunca. En algunas ocasiones, como ustedes mismos hemos conversado, respecto de la conveniencia o de la inconveniencia de revisar el impuesto al valor agregado, yo siempre he tenido la idea de que, aunque uno puede verlo desde el punto de vista de la recaudación, como una medida que de forma inmediata sí produce un efecto de incrementar la recaudación, claro, esto es evidente, si lo aumento del 12% al 14% al 15% del IVA, voy a ver de forma inmediata aumentada la recaudación de este impuesto. No obstante, a mediano y largo plazo, más bien suele producirse un efecto contrario, porque termina produciendo una contracción de la actividad económica, sobre todo en el consumo de determinados bienes y servicios. Esto a la larga puede ser más bien perjudicial. Se ha demostrado en el mundo que más bien las medidas que ayudan al incentivo de la actividad económica, que ayudan a reactivar la actividad económica, que es lo que precisamente en estos momentos necesitamos son medidas contrarias, por ejemplo, la moderación de impuestos como el impuesto al valor agregado, que lo que hacen es hacer que la gente disponga de más dinero, que se incremente el consumo de bienes y servicios y eso va empezando a generar un efecto multiplicador en la economía. Yo creo que no sería acertado ahora mismo tomar una medida de incremento del impuesto al valor agregado, más bien lo ideal sería mantenerlo, al menos por el momento, entiendo que la situación fiscal del país no permite ahora mismo pensar en una medida de reducción del IVA, salvo que tomando una medida de reducir el IVA se tomen otras medidas complementarias para poder paliar esa reducción en la recaudación que se produciría. Yo creo que lo prudente sería ahora mismo mantenerlo y sí pensar en un futuro mediano o un poco largo, dependiendo de los resultados económicos que se vayan dando, más bien en algún momento en reducir el impuesto para poder generar mayor actividad económica. ¿Cuál es su criterio general, doctor Torres, sobre este término que usted y los economistas lo manejan muy bien y que cabe también una brevísima explicación de su parte para el público, esto de la presión tributaria. En esto hay discrepancias frecuentes en Ecuador. Cuando se pregunta al oficialismo señalan que Ecuador está muy por debajo en términos de presión tributaria que otros países en Latinoamérica, pero hay criterios calificados como el de Alberto Acosta, Alberto Acosta Burneo me refiero, que señala que los impuestos son excesivos en Ecuador. Se refiere a las empresas, señala que incluyendo en esto lo considera un impuesto, el reparto de utilidades a los trabajadores, las empresas tienen una carga para comenzar del orden del 40 al 45 por ciento de contribuciones sobre lo que genera. Sí, a ver, voy a hacer una explicación sencilla o voy a tratar de hacer una explicación sencilla de en qué consiste esta categoría conceptual de la presión tributaria y voy a explicar por qué se lo puede ver de varias formas. Dicho en términos simples, la presión tributaria es el gravamen real que produce el sistema tributario en el patrimonio de una persona. Voy a poner un ejemplo. Si el gobierno, por ejemplo, dice que la presión tributaria en el país es del orden del 17, 18 por ciento, esas son más o menos las cifras que se manejan, querría decir que una persona en promedio, el ciudadano promedio, ve afectado su patrimonio, su riqueza anual, más o menos en un 17 o 18 por ciento. Querría decir que una persona en promedio de cada 100 dólares que gana, los 17 o 18 los destina a pagar tributos. Si es que yo hablo de presión tributaria, claro, yo podría decir quizá el gobierno tiene la razón y quizá los niveles de presión tributaria todavía son bajos respecto de los que se manejan en países cercanos, que tienen presiones tributarias por el orden del 20 del 25 por ciento. Pero ahí hay que tener en cuenta algo en lo cual el economista Acosta tiene toda la razón. No debemos hablar cuando se habla de los gravámenes que soportan una actividad económica en el país, no debemos hablar solo de la presión tributaria, porque ahí sí conceptualmente debemos analizar cuál es el impacto que únicamente los tributos formalmente reconocidos como tales producen en las empresas o en las personas. Yo creo que lo correcto es más bien hablar de una presión fiscal, no solo de una presión tributaria, sino de una presión fiscal que permite valorar más bien el impacto de todos los gravámenes que le pagamos al Estado tributarios o no. ¿Por qué el economista Acosta afirma que la presión fiscal en el Ecuador borde el 40% para las empresas? Porque además del impacto que producen los impuestos como tal, los tributos, que sí pueden ser del orden de 18 al 20%, hay que sumarle otras presiones o gravámenes que tienen que soportar las actividades económicas, como por ejemplo la aportación al Seguro Social, que evidentemente también es una presión que soporta la actividad generadora de ingresos, que soporta la actividad económica, pero que formalmente no es presión tributaria. Se discute mucho la naturaleza jurídica del aporte a la seguridad social. Hay cierta unanimidad doctrinaria en decir no se tratan de cargas tributarias, sino más bien de cargas parafiscales, que están fuera de los fiscales estrictamente, pero que sí son cargas que uno tiene para con el Estado. ¿Por qué son parafiscales? Porque lo que usted recauda del aporte a la seguridad social no va al presupuesto general del Estado, va a financiar específicamente la actividad de la propia seguridad social. Hay la diferencia con los tributos. esa es la diferencia en el concepto. Yo, por lo tanto, sí comparto. Dígame, por favor, Rosa. No, solamente quería decir que ya son las 7 de la mañana con 58 minutos. A esta hora debemos cerrar el diálogo, el enlace más bien que mantenemos con Academia TV, pero continuamos en este diálogo con el doctor Tiberio Torres y usted justamente tocó ya el tema de la seguridad social que es otro de profunda preocupación para los afiliados, para la sociedad en general, toda vez que se ha dicho que le queda muy poco tiempo de vida, digamos, a la seguridad social, sobre todo en lo que tiene que ver a pensiones y una serie de dificultades además en los otros servicios que se dan a través de la seguridad social como es la atención en salud y quizás aquí también es importante analizar qué deberá ocurrir. Todos los analistas advierten que el próximo gobierno deberá poner esencial atención a reformas a la seguridad social. Es también cierto que evidentemente la seguridad social atraviesa un momento difícil, sostenibilidad misma está en entredicho ahora mismo, existen ciertos cuestionamientos de cuánto tiempo mismo puede soportar todavía la seguridad social bajo el esquema actual. Yo creo que sí es necesario pensar en una reforma profunda a la seguridad social, una reforma que sobre todo debe enfocarse en primer término en que la seguridad social maneje de forma plenamente diferenciada a lo que son las prestaciones de salud de lo que son las prestaciones de salud. A veces el hecho de que la seguridad social mezcle un poco el sistema de seguridad social con el sistema de salud que maneja Díez hace que se vuelva un tanto insostenible el sistema. Fíjense ustedes que ahora mismo estamos viviendo las consecuencias de ciertas decisiones políticas de ampliar la seguridad social desde el punto de vista de la prestación de salud a un gran universo de ciudadanos que no son aportantes. El hecho de haber ampliado la seguridad social a los familiares del afiliado por ejemplo han hecho que la carga para la seguridad social sea sumamente severa en el aumento de la carga pero no ha tenido una contrapartida respecto de los ingresos. Entonces con los mismos ingresos que venía tendiendo antes ahora soporta una carga de salud mucho mayor. Yo creo que si es necesario que vayamos pensando en un sistema por ejemplo en el que la seguridad social en estricto sentido se ocupe de lo que es las prestaciones del seguro social como tal entiéndase riesgos de trabajo entiéndase prestaciones de jubilación y lo separe del tema de la salud pública. Yo no he entendido o siempre me he cuestionado más bien cómo es que en el Ecuador tenemos desde el punto de vista de la prestación de salud por parte del Estado dos sistemas coexistiendo tenemos el Ministerio de Salud Pública por una parte que presta seguridad perdón que presta salud pública y de otra parte tenemos alíes a la seguridad social que también en un sector de su actividad presta también seguridad pública quizá es ya necesario que el Estado vaya pensando en concentrar la salud pública en el Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Seguro Social evidentemente para que quienes son afiliados a la seguridad social tengan la cobertura garantizada en la salud pública por el hecho de ser afiliados pero que la salud esté a cargo del Ministerio de Salud Pública y que el IES se ocupe sólo de la seguridad social así funcionan varios sistemas de seguridad social en el mundo España por ejemplo es un ejemplo de cómo pudo recuperar su sistema de seguridad social precisamente dividiendo o separando estas dos actividades de prestaciones del Estado a favor de los ciudadanos en cuanto al tema de la edad para la jubilación tema que ha sido tocado y reformado en muchos países en la última década oiga yo creo que si es necesario pensar en reformar el tema de la edad esto yo sé que no le va a gustar a gran parte de la audiencia que nos escucha no obstante hay que hacer una reflexión importante nuestro sistema de seguridad actual está basado en un sistema prestacional en el cual la esperanza de vida de los ciudadanos era bastante menor de la que es actualmente nuestro actual esquema de jubilación a partir de los 60 años de los 65 años está considerado desde el punto de vista de que fue planificado en un momento en el que la esperanza de vida en el Ecuador era 68 69 70 años por lo tanto lo que ordinariamente pasaba era que una persona cumplía la edad de la jubilación recibía las prestaciones del IES por 5 6 10 años y luego fallecía ahora la granza de vida en el Ecuador ha subido más o menos de un promedio a los 78 años eso quiere decir que una persona aportando hasta los 60 años se jubila y luego pasa a ser dependiente de la seguridad social al menos de un promedio de 18 20 y a veces más años lo cual hace que el esquema actual sea insostenible si es necesario revisar la edad por lo tanto cuánto es la edad que debe establecerse claro eso deberán establecerlo los estudios actuales pero de que debe aumentar respecto de la edad que actualmente está fijada yo creo que esa es una realidad evidente y quizá es también momento de que se revise un poco el esquema de las aportaciones en cuanto a la cantidad que se aporta quizá es necesario revisar esa ponderación entre afiliado y patrono cuánto es el porcentaje que cada uno aporta quizá es necesario revisar también el aporte del estado es posible que sea necesario en algún momento para aliviar las cargas fiscales hacer que la aportación del estado a la seguridad social se vea disminuida porcentualmente y sea aumentada por parte del propio asegurado hay varias medidas que son posibles tomarlas todas ellas duras es cierto mucho más en los momentos actuales que todos atravesamos una crisis económica pero son medidas que necesariamente tienen que tomarse so pena de que en el mediano o el corto o largo plazo veamos desaparecer el sistema de seguridad social hay otros dos temas que habíamos planteado al inicio de este diálogo doctor torres recogiendo sobre todo de lo que señalan analistas gobierno políticos y que son temas muy importantes también para tener los vigente para analizarlos para tomarlos en cuenta en el marco de esta campaña electoral que es lo que dicen que ofrecen que visión tienen los candidatos sobre los mismos uno de ellos es la focalización de subsidios un tema complejo acabamos de hablar sobre estos temas en el ámbito de la educación con el doctor gustavo vega delgado él hablaba de este sistema que se había aplicado de matrícula diferenciada en la universidad de cuenca que desapareció y él decía lamentablemente aparentemente de forma definitiva pues la prohibición proviene ahora de la constitución y estos subsidios van desde la educación superior gratuita hasta el subsidio al gas favoreciendo por igual a todos los quintiles es necesario una focalización más adecuada para que los subsidios lleguen de mejor manera a quienes lo necesiten en la contraparte el Fondo Monetario Internacional señala que el bono de pobreza está llegando solamente a un 35% de quienes lo necesitan y que Ecuador tiene que corregir esto y está también muy cerca el tema de la dolarización amenazada indirectamente por propuestas de algunos de los candidatos presidenciales usted se había referido ya a la propuesta del señor Arauz que es una de las amenazas que ven los expertos de esto de poner un excesivo impuesto del impuesto a la salida de divisas más allá de que esto debería eliminarse de acuerdo con los mejores criterios pero está el otro que lo ha propuesto en este caso Yacu Pérez como uno de los mecanismos para mejorar la situación en Ecuador para los sectores más pobres ha propuesto una renta universal una vía para financiar la entrega de 400 dólares mensuales a un millón de personas a través de una liquidez alternativa generando dinero electrónico emitido sin sustento real por el Banco Central esto no es parte de debates o de inventos o de noticias falsas en la campaña electoral esta propuesta está incluida en el plan de gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral por Iacu Pérez oiga los dos temas que usted me plantea son críticos y en realidad yo creo que los electores tenemos la responsabilidad de escuchar bien qué es lo que están proponiendo los candidatos y darnos cuenta que lo que algunos de ellos hacen es proponer absurdos voy a empezar refiriéndome al tema de los subsidios y escuché yo ayer ya la entrevista al doctor Vega hoy con mucho gusto la volví a escuchar pero en realidad escucharle al doctor Gustavo Vega es siempre enriquecedor y él decía algo que es absolutamente cierto respecto de estas medidas generales de subsidios como él refiriéndose a la educación pública gratuita general decía algo que es cierto y decía a veces esas igualdades tratarles a todos por igual generan grandes inequidades porque es cierto que hay quienes sí tienen la capacidad para asumir ciertos costos y esto pasa con los subsidios en general también el hecho por ejemplo de mantener el subsidio al gas de manera general evidentemente genera un régimen de inequidades terrible porque vemos que en la práctica quienes más se benefician de este subsidio son quienes mayor capacidad económica tienen no es ajeno a la opinión pública las múltiples denuncias que se tienen de gente que calienta el agua de sus piscinas por ejemplo con el gas de uso doméstico beneficiándose del subsidio al gas entonces esto pasa también con otros con todo tipo de subsidios diría yo pero creo que el tema del gas es crítico y si merece ser revisado esta puede ser una medida impopular si esto es porque lamentablemente el pueblo utilizando esta acepción latina del popo el pueblo lamentablemente a veces no se da cuenta que esas medidas aparentemente populares son las que más le terminan perjudicando y aquí si es evidente el hecho de que se necesita revisar el subsidio al gas focalizándolo para quienes realmente lo necesitan y eliminándolo para quienes si estamos en la capacidad de asumir un valor mayor del gas oiga por último los tiempos que corren nos dan varias alternativas el que no quiera haberse afectado por eliminación del subsidio al gas tiene la posibilidad de cambiarse ya en los tiempos actuales a sistemas alternativos de energía la electricidad es una gran solución para la cocina para el calentamiento del agua para los vehículos incluso ahora entonces quien no quiere verse afectado por el tema del gas pues puede cambiarse esas formas alternativas de energía y respecto de la dolarización y de ciertos anuncios que se han hecho por parte de candidatos voy a empezar me refiriendo al tema de la dolarización en específico me parece que no hay ofrecimiento más irresponsable que el de hablar de la generación de una moneda electrónica que permita la emisión de dinero solamente en la nube lo cual ciertamente constituye en el fondo emisión inorgánica de dinero lo que va a hacer que nos veamos forzados a salir de la dolarización y lo que nos va a poner en la situación de algunos países y yo voy a hablar aquí con todas las letras de Venezuela por ejemplo que ante la crisis económica que vive el gobierno no encuentra mejor solución que la de todos los días emitir plata poner plata en el bolsillo de la gente pero plata que no sirve plata que no tiene ningún otro ejemplo fue la lejana Zimbabue en donde se hizo lo mismo un país que tenía dolarización empezó con un gasto excesivo emisión inorgánica de dinero y terminó rompiendo todos los récords en el mundo de inflación oiga lo que usted dice es tan cierto que en estos días circuló en las redes sociales la imagen de un billete de mil millones de la moneda de Zimbabue que había sido emitida en estos días fíjese usted lo que es hablar de un billete de mil millones quiere decir que esa moneda vale menos que un grano de arena perdónenme la comparación y hacia ese régimen no podemos ir aquí tenemos que votar por una propuesta que con seriedad ofrezca mantener la dolarización porque ese es el sistema que nos ha permitido mantener cierta estabilidad económica desde el año dos mil hasta nuestros días si es que no hubiésemos dolarizado por dolorosa que fue la dolarización viviríamos un régimen invivible ciertamente en los actuales momentos por lo tanto me parece demagógico permítame aportar otro dato doctor Torres sobre estos temas la jubilación para una persona con sueldo básico en Venezuela al momento equivale a un dólar con cincuenta centavos mensuales imagínese usted lo que sería hacer que nuestros jubilados recibiendo una moneda perdón una jubilación en moneda propia voy a poner un ejemplo que hoy equivalga a ciento ochenta doscientos a cuatrocientos dólares independientemente del monto mañana vea que su misma jubilación ya equivale a doscientos pasado mañana equivale a cien a cincuenta diez y a la larga esa jubilación no le alcanza para vivir eso es lo que se consigue con una moneda propia en regímenes irresponsables como el nuestro fíjese usted que la tendencia en el mundo es la de ir eliminando las monedas propias nacionales para constituir monedas fuertes Europa es un gran ejemplo con la adopción del euro ya hace un par de décadas lo que ha hecho que Europa económicamente resurja y ha hecho que todos los países de la Unión Europea resurjan ¿por qué? por la fortaleza de sus monedas yo creo que más bien aquí debemos pensar en medidas que tiendan a fortalecer la dolarización y en ninguna forma adoptar cualquier otra medida cualquiera que ya sea que en cierta forma llegue a poner si quiere en riesgo este régimen de dolarización que nos ha mantenido con estabilidad en los últimos 20 años queremos agradecerle por su presencia en esta mañana han escuchado al doctor Tiberio Torres experto en derecho tributario él es profesor de la Universidad de Cuenca en L. Caustro desde hace 20 años trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro L. Caustro es energía que genera confianza